Bueno, a continuación vamos a escuchar a la enfermera Andrea Quiñones, ella es enfermera especialista en cuidado al niño en estado crítico de la Universidad de Antioquia, es magíster en enfermería, jefe administrativo de la unidad funcional de cuidado crítico de los Cobos Medical Center, adicional es docente de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad del Bosque y es estudiante en administración en salud, nos va a hablar acerca del significado de la muerte infantil para enfermería en la UCI pediátrica. Entonces Andrea, te damos la palabra. Buenos días para todos, muchas gracias Harold, gracias a la organización y a la Asociación de Cuidado Intensivo por esta invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, esto es un tema que tiene mucho de la enfermería, mucho del ser humano. Gracias por estar aquí, por compartir esta experiencia tan bonita que tuvimos en Manizales. Este fue un estudio que llamamos el significado del cuidado al final de la vida en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y vamos a ver qué encontramos. La causa de los ingresos a las unidades de cuidado intensivo incluyen patología aguda del niño sano, la agudización de alguna enfermedad crónica, el trauma que se presenta más en los adolescentes y algún procedimiento quirúrgico programado. ¿Y qué tanto se mueren los niños en la unidad de cuidado intensivo? Este estudio que fue realizado en Latinoamérica, que incluyó 11 países de los cuales no eran latinoamericanos, nos dice que la mortalidad promedio en la unidad de cuidado intensivo fue del 13.29%. Sin embargo, este mismo estudio nos dice que esa mortalidad es de solo el 5% en Europa. O sea, se nos mueren más los niños en Latinoamérica que en Europa. ¿Y por qué se asocia ese aumento de la mortalidad en Latinoamérica? Ese estudio encontró una correlación que es inversamente significativa con la disponibilidad de las unidades de cuidado intensivo, con el número de intensivistas pediátricas y con el número de camas y número de centros pediátricos de la especialidad. También con las limitaciones logísticas para poder llegar al sitio que el niño necesita. Y de esos niños que fallecen en las unidades de cuidado intensivo, un gran porcentaje está en condición de final de vida y requieren una reorientación del esfuerzo terapéutico. Esto genera que el profesional de enfermería tenga un cambio de error y pase a proporcionar medidas de soporte vital, que es lo que todos aprendemos cuando estemos con intensivo, a proveer cuidados al final de la vida. Y para esto no nos han entrenado. Entonces, ¿qué siente la enfermera? ¿Cómo siente la enfermera ese cambio de rol? ¿Y qué siente cuando fallecen los niños y qué significado le da la muerte infantil? El objetivo de este estudio fue conocer el significado del cuidado al final de la vida en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Y para eso utilizamos una metodología con un abordaje fenomenológico, es una investigación de tipo cualitativa. Utilizamos la fenomenología y la hermenéutica para encontrar el significado de la muerte infantil para los enfermeros. Y utilizamos un muestreo no probabilístico a conveniencia, que una vez se encontró la saturación de los datos, pues se tuvo la muestra de aprendiz participantes. Este abordaje fenomenológico es definido como esa comprensión o el conocimiento a profundidad de un fenómeno de estudio a partir de una vivencia que es única, propia, personal, hasta llegar a esa esencia que es la experiencia propia del participante y que genera esas relaciones entre las diferentes experiencias. Entonces, este estudio se desarrolló en la ciudad de Manizales. En los meses de noviembre y diciembre del 2017 se recolectaba en la muestra de la información. Tuvimos 10 participantes, 8 mujeres, 2 hombres con un adat promedio entre 26 años y 38 años. Todos habían presenciado la muerte infantil, tenían al menos un año de experiencia trabajando en la unidad de contención pediátrica. Previo al consentimiento informado, se explica los objetivos del estudio, la metodología, se les asegura la privacidad de la información a los participantes, la confidencialidad de los datos y se procede a realizar una entrevista. Esa entrevista, esa profundidad y partió de una pregunta central que fue ¿qué significado tiene para usted la muerte? La duración promedio de las entrevistas fueron de 40 minutos, se hizo grabación consentida de cada uno, posteriormente se hace una transcripción textual de cada entrevista sin omitir ninguna palabra, ningún reglón. Después se hace un análisis de los contenidos para determinar cuáles categorías salen a partir de una codificación de estos datos y se los transformamos en resultados. En el mes de enero del siguiente año, una vez ya tenemos esos códigos y esas categorías que interpretamos el grupo investigador, devolvimos los resultados a los participantes, validando cada una de estas categorías y validando que eso que interpretamos de las entrevistas que realizamos, pues si fuera lo que ellos pretendían exponernos y decirnos. ¿Y qué significa morir en la unidad de cuidado intensivo y cómo lo ven los enfermeros? Pues estos fueron los resultados. Tenemos tres grandes grupos, el primero de ellos es el significado de la muerte y su sentimiento. Uno de nuestros participantes nos dice que la muerte es el final de la vida, es cuando nuestro ciclo vital termina y puede descansar el cuerpo y el alma. Otro participante nos dice que es un paso que todo ser humano en algún momento tiene que afrontar y a trascender a algo mucho mejor. En esta categoría encontramos que en general los enfermeros ven la muerte como un proceso propio de la vida y lo acercan al ciclo vital. También encontramos que dicen que la muerte es como un estado, es como otro estado de, pues es un estado simplemente donde ya pasamos de estar en el cuerpo, de estar digamos con la gente a pasar a un estado diferente, a una paz. Pues lo veo así, simplemente como un estado más de la vida, algo que sí o sí debe suceder. Así como nacemos debemos morir. Pero también encontramos que cuidar el final de la vida de los niños lleva a los enfermeros a reconocer ciertos sentimientos y esos sentimientos son expresados en cada uno de los actos de cuidado. ¿Qué sienten los enfermeros que sentimos cuando fallece un paciente? Impotencia, tristeza. En algunos pacientes es como la única salida que tienen para dejar de sufrir, pero es muy triste no poderles brindar un poco más de vida. Pero muchas veces pensamos que es mejor darle una muerte digna y que tengan calidad de vida en los últimos instantes. Esto nos habla de que la muerte en la unidad de cuidado intensivo tiene un contexto y los enfermeros no tienen los mismos sentimientos cuando la muerte es por una causa aguda que cuando es por una enfermedad crónica y sobre todo si es una enfermedad neurológica. Otra enfermera nos dice, me produce angustia, sé que le estamos haciendo todo lo necesario para que él salga adelante, salga bien, se recupere. Y al verlo, sé que se está yendo, se da cuenta uno que no, que no lo está logrando, que su esfuerzo va a parar y no lo va a poder ver en un futuro trabajo. Es decir, ver el paciente bien. Por esto siento angustia, porque quisiera verlo salir hundida de la unidad bien o en mejores condiciones. Y como les decía, la muerte en pediatría tiene un contexto. Esa tristeza que produce la muerte en la unidad de cuidado intensivo a veces se mitiga y se mitiga porque razones, sobre todo cuando el estado neurológico del paciente es irreversible. Esto justifica la muerte y la hace más apacible para los enfermeros, como para la familia, como para el mismo niño. ¿Qué dicen los enfermeros? Llegamos a un punto en el cual debemos comprender que lo mejor para ese paciente es que se vaya, que se muera. Que pase una mejor vida, porque dependiente de su estado neurológico, las secuelas no van a permitir que quede como una persona normal o que sea un niño que se ríe, que juegue, que camine, que corra. Entonces, dependiendo del estado en que esté, a veces es mejor dejarlos ir. ¿Y qué tan fácil es dejar ir a un niño? Cuando todos pensamos que está empezando su ciclo vital y que le falta mucho tiempo por vivir. La otra categoría es la despedida que hacen los enfermeros y los rituales que cumplen a veces ellos mismos en ausencia de la familia y el confort que le brindan a la familia. El grupo de enfermería a veces es el que hace ese proceso para decirle, ya dices que tu misión en la vida, ya es hora de que trasciendas. Es decir, le ofrecen un camino al niño para que se vaya más fácilmente. Otro participante decía, trato de darles apoyo a la familia, trato de que estén lo más cómodo posible al lado de su familiar que acaba de morir, trato de ofrecerle un apoyo, si necesitan espacio, llorar, un medio, una forma de ellos desahogarse. ¿Qué hacen los enfermeros cuando fallecen los niños y sienten frustración y sienten angustia? Se esconden, lloran solos, en el baño, dejan la familia a un lado para poder desahogarse también, brotan lágrimas de sus ojos. Se sienten frustrados, se sienten tristes. Para Virginia Henderson, la enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, el amor de la vida para el suicidio, la pierna para el amputado, los ojos del recientemente ciego, el medio de locomoción para el infante, una voz para aquellos demasiado débiles para hablar. ¿Y qué es la enfermera para el niño y para la familia que está apareciendo en la unidad de cuidado intensivo? Los entrevistados muestran que la muerte es comprendida como un ciclo que termina, siendo una etapa natural. Es el fin de la vida, la trascendencia del Estado, todo lo que es difícil de aceptar, de generar temor, es la tristeza de los cuidadores, tanto familiares como profesionales, pero a la vez produce paz en el niño que muere. Es decir, los enfermeros, aunque sienten tristeza y frustración, aceptan que en la mayoría de los casos te llega paz al niño y eso genera tranquilidad en ellos. Todos los actos de cuidado requieren un contacto permanente y una cercanía permanente entre nuestro sujeto de cuidado y los enfermeros. Entonces, cuando llega esa inminencia de sentir que el niño se está yendo y que el paciente genera esa muerte, esa trascendencia, ese fin de vida, genera en las enfermeras frustración, pues ellos describen dentro de las entrevistas que todo ese esfuerzo que han realizado multidisciplinario no logró el propósito de las UCI, que básicamente es salvar la vida del niño. Las enfermeras narran en la descripción y en las entrevistas angustia, tristeza, llanto. Exponen que el proceso es más doloroso por tratarse del niño. Eso es contrastado con los hallazgos de Sausa. Las enfermeras reflejan diferencia entre la muerte esperada, el paciente que es neurológico, que tiene alguna condición de enfermedad crónica, y la muerte que no es esperada, como el trauma o la enfermedad aguda. Ellas expresan que se afronta más fácilmente esa muerte esperada. Si el niño posee daño neurológico, es mucho más fácil dejarlo partir y evitar la futilidad. Respecto a las enfermeras, dicen que es más fácil, estas enfermeras dicen que es más fácil dejarlo así, que las medidas de futilidad no mejoran la calidad de vida y ellas incluso muchas veces intervienen para reorientar el esfuerzo y brindar cuidado paliativo. Respecto a esto, la literatura dice que el 70% de los niños que reciben cuidado paliativo en Europa tienen una enfermedad neurológica y que es evidente la falta de formación de los profesionales de salud para cuidar a los niños en el final de la vida. Como conclusiones, tenemos que las enfermeras de la unidad de cuidados y pediátricos deben enfrentar de manera permanente la muerte de sus pacientes. Y para ofrecer un cuidado de calidad y humanizado al niño o a la familia, es necesario incluir el cuidado paliativo dentro de la formación profesional de los enfermeros. La experiencia laboral y profesional así como la formación influye en las prácticas de cuidado y en lo que hace cada una de las enfermeras para hacer más apacible la muerte, la trascendencia y para generarle un mejor apuntamiento a los papás y a la familia de los niños. Esas competencias de cuidado al final de la vida no solo ayudan al paciente y a la familia, también fortalecen a la enfermera y hacen más apacible esta situación así que se pueda levantar, que sea más resiliente y que pueda ayudar a otros pacientes. quiero agradecer a los participantes de este estudio a Medi Integral Manizales por permitirnos escucharlos, por permitirnos descifrar cada una de sus vivencias por adentrarnos en sus sentimientos. Las lágrimas de los participantes, las narraciones fueron las herramientas que nos permitieron llegar a estos resultados, intentar comprenderlos y poder hacer cosas para que el final de la vida sea más apacible para los niños, para la familia y para los propios enfermos. muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Qué tema tan interesante y tan poco explorado por estos tiempos. Hay un comentario, Margarita Almanza, como seres humanos no estamos acostumbrados a ver a la gente morir y enfermería no es la excepción. Jamás llegamos a normalizar la muerte. agradecimientos de Luisa Fernanda Vonegas. Hay saludos en el chat desde México. Muchas gracias por participar desde allí. Estar atentos Lorena Telo y Mariana Ramos. No sé si tengan alguna pregunta. Hay otro comentario de Zenit Science. La muerte hace parte del ciclo vital del ser humano y en cuanto al personal de enfermería se nos habla de la resiliencia. Hacemos parte de un acompañamiento al familiar mientras detrás de cortinas mostramos nuestro ser interno. Lloramos, llevamos un duelo porque se siente frustración al no poder cumplir las metas trazadas hablando médicamente. Se siente vacío porque al compartir con el pequeño por varios días lo ves como un hijo a tu sobrino o nieto y después de este proceso hay que seguir secar lágrimas retomar nuestra labor buscando la lógica de que la vida sigue pero con el paso de los años nos volveremos más sensibles aprendemos a confiar con el luto llevando a cabo un servicio humanizado y con calidad. Palabras de Zenit. Bueno Andrea muchas gracias por tu intervención agradecemos que nos hayas acompañado con este estudio muy interesante muchas gracias dice Joana Suta cuando atendemos un paciente pediátrico en casa por ejemplo debido a un cáncer terminal ¿cómo podemos ayudar a la familia y a nosotros mismos cuando ocurre el fallecimiento? Lo hace a modo de pregunta Hola tenemos que conocer cuáles son las necesidades que tiene la familia y para esto es muy importante que todos conozcamos el contexto propio familiar eso quiere decir dónde vive el paciente qué apoyo tiene el nivel de formación de sus familiares o los jugadores más cercanos y indiscutiblemente cuando se habla del final de vida y una de las teorías que aborda esto que es la derrota animólica y el final tranquilo de la vida se habla del dolor como uno de los principales síntomas desagradables que tenemos que intervenir en este caso es muy importante que la familia conozca y aprenda a evaluar el dolor y aprenda a administrar los medicamentos por horario las familias se sienten angustiadas se sienten solas y creo que el cuidado paliativo gran parte de lo que aborda que es la educación en salud tenemos que reorientarla y reorientarla porque tenemos que como les decía conocer el contexto de las personas para poder hacer intervenciones educativas que realmente sean eficaces y eficientes porque no basta con una charla de esta es la hidromorfina y se la va a poner así porque además si no son personal de la salud pues el dolor y el miedo y la angustia y todo va a ser aún más grande entonces es ideal identificar las necesidades de cuidado del paciente que son individuales identificar las necesidades de educación de la familia y de acuerdo a eso poder hacer un programa educativo o una serie de intervenciones individualizadas según las mismas condiciones del niño pero en general cuando le manejamos el dolor a un paciente de manera adecuada esto genera tranquilidad en el niño y en la familia y les hacen más apacible este momento tan difícil para cualquier persona yo considero que si hay momentos en la vida donde tenemos que ser más humanos es cuando nos estamos muriendo y cuando estamos naciendo gracias Andrea creo que tenemos espacio para una última pregunta y se señala ¿qué recomendaciones puede dar al personal de cuidados paliativos para la atención al familiar del paciente paliativo? yo creo que no podemos dejar solo al cuidador tenemos que nuevamente identificar necesidades pero el abordaje de los cuidadores es trascendental no podemos solo irnos al paciente que está falleciendo porque lo que hagamos por el paciente finalmente va a fortalecer también el afrontamiento de la muerte de la familia pero no los podemos abandonar y eso es identificar qué red social tiene qué red familiar y de apoyo tiene para poder de una manera adecuada disminuir esa carga de la mamá que normalmente es quien está como en la mayoría al frente del niño y también se desgasta no duerme entonces el apoyo espiritual es fundamental el poder darle directrices claras en caso de presentar esto y esto y esto cuál es su red a dónde debe llamar a quién puede consultar y el cuidado paliativo definitivamente debería ser apoyo permanente porque a veces si llevamos al niño que está falleciendo a la casa y va alguien en el día una sola vez al día pero el resto del día la familia está completamente sola y eso es lo que no se puede permitir porque ese sentimiento de de abandono de vulnerabilidad los va a angustiar más y eso va a repercutir en la salud familiar individual Andrea mil gracias muchas felicitaciones ahí en el chat acerca de tu ponencia el una me me ejecuto fui